Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva partida, en este caso en el mapa de Consulado, gente Hoy toca jugar con Vigil, que la verdad que llevo un tiempo sin salir a romear como tal Y digo, tío, en esta partida voy a salir de rome, voy a salir fuera y punto Y también, pues yo qué sé, quería probar la nueva skin esta del Vigil, que es como una ballesta del Battle Pass Y qué guapa está, tío, nunca la había visto en partida y está súper guapa, qué cojones, cómo mola, tío Está muy, muy guapa Bueno, ya que estamos hablando de la skin esta del Vigil, que es del Battle Pass y demás Gente, dejadme abajo en los comentarios a qué nivel habéis llegado del pase Yo sinceramente tengo que decir de que había llegado a nivel 90 por mi parte, tipo jugando y demás Y he tenido que desbloquear hasta nivel 100 con créditos de R6 Al final es lo que hay Dame un segundo porque creo que viene un pavo por aquí Perfecto, uno muerto, gente, me encanta Ojo, porque puede venir otro Bro, me gusta mucho esta skin, eh Bro, me pensaba que estaba menos guapa, eh Pero está muy guapa, qué cojones, tío Y bueno, lo que os iba diciendo, dejadme abajo en los comentarios, chavales ¿A qué nivel del pase habéis llegado? ¿Vale? Ojo ¿Vale? Uf, 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 uf ¿Vale? ¿Vale? Gente Vale Ojo Porque va a estar arriba Va a estar arriba del todo Gente, arme un segundo porque literalmente estoy borracho Literalmente Acabo de terminar de comer Y me he puesto Menos mal, la madre que me parió La madre que me parió Hemos tenido un timing de locos, eh Hemos tenido un timing de locos Me han venido todos Que se los he pillado por la espalda Que si no sé qué Porque si tengo que sacar la puntería que tengo después de comer Que tengo unas ganas de echar una siesta Esto es impresionante Bueno, gente, lo que os iba diciendo Quiero que abajo en los comentarios me dejéis Tipo, ¿a qué nivel habéis llegado del pase? Porque yo por mi propia fe de jugador Que soy de R6 He llegado a nivel 90 Pero, claro De nivel 90 a nivel 100 No me daba tiempo a llegar Porque me ha pasado esto y la vacuna Y he tenido que comprar esos 10 niveles Con el tema de crevitos de R6 Al final es lo que hay, gente Es lo que toca, sinceramente Y bueno, me han dado esta skin del Vigil Por ejemplo, que está súper guapa De verdad Está muy guapa De verdad No me iba a imaginar que iba a quedar tan guapa, tío Que iba a quedar tan bien En el juego, tío Qué guapa queda, tío Es como una ballesta, sí Es como una ballesta, la verdad Lo que sí me molesta Lo que sí que tengo que decir que me molesta Es lo del tema este Y la skin de accesorio Tipo de mira y de Y bueno, de accesorio, ¿no? La skin de De tactomidas Como para cañones, etcétera, etcétera Me molesta bastante que Que sea solo para Vigil, tío Yo me pensaba que era Que era universal Pero no Es solamente para Para Vigil, en este caso Para la K1A Así que bueno Toca aguantarse, gente Y es lo que hay, la verdad Pero no sé A ver, yo de hecho He sido el Battle Pass Que, bueno He llegado a conseguir Hasta el nivel 100 O por lo menos Nivel 90 Por mi propia mano ¿No? Como tal Ojo Porque a lo mejor viene aquí mi padre ¿Vale? Uy La hemos tocado Le hemos dejado Y me he pegado un tiro, tío Pero como me he pegado un tiro, bro Literalmente Súper falso, tío Bueno, como digo Literalmente Este Battle Pass, gente Ha sido el Battle Pass Que más lejos he llegado Tipo, ha sido El Battle Pass Que he terminado ¿Vale? Que he llegado a nivel 100 Pero que aparte de eso He llegado a nivel 90 De este Battle Pass Por, bueno Por mi mano Como digo Jugando yo, ¿no? Y nunca antes lo había Lo había conseguido como tal ¿Sabéis? Porque yo Joder Para llegar al nivel 100 Del Battle Pass, gente Hay que jugar mucho, ¿eh? Hay que jugar mucho Y... Y claro Yo a lo mejor me quedaba Un nivel 60 70 80 A lo mejor Algunas veces Ojo Ojo esa ventana Que hay un pava, eh A ver si salta A ver si nos ve Con el drone, gente Está broneando Vale Vamos a aguantarla Vamos a aguantarla Aquí Creo que no me ha visto Está broneando A ver si me lo puedo cargar Ahora mismo El pavo Está broneando Ok No No va a entrar El pavo Bro Que pesado, tío No va a entrar Se va a tirar Toda la ruenda Droneando, bro Que pesado, tío Vale Pues vamos a pushar Por algo Vale Tenemos gente Vale Ok Vas a aguantar Aquí Gente Literalmente Tengo los reflejos En la mierda Tipo Os lo juro Vale Ojo Porque tiene Nomad Está en espiral Pequeña Vale 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 La deja tocada Perfecto Vamos Nice, nice, nice Fíjate, eh, la verdad que tengo el aim en la mierda Tipo, llevo sin jugar al R6 Bastante, bastante tiempo y aparte Lo que os digo, acabo de terminar de comer Me he subido para grabar, tengo un sueño De la hostia, tengo unas ganas De pegarme una siesta tremenda Pero bueno, como digo, me he puesto a grabar Porque quiero dejarme contenido grabado ya para los próximos días Porque he estado parado Con la vacuna, ¿no? En este caso con el virus Y como digo, pues bueno Se me ha complicado bastante, ¿no? La vacuna, entenderme, no he estado con el virus He estado con la vacuna ¿Entendéis? Para que os hagáis una idea Que luego me he venido, hostia Pablo No sé qué, que has tenido el virus, tal No, no lo he tenido en ningún momento, solamente me ha dejado tocado La segunda vacuna del virus Que me pusieron el domingo pasado, ¿no? Pero bueno, igualmente, no sé, estamos haciendo Una buena partida, estamos teniendo suerte Estamos teniendo buen timing porque digamos que Puntería, no estamos teniendo mucha Así que la verdad que está bastante, bastante Pantenáis, gente, bueno, estamos en la zona de principal Me encanta, vale Yo reforzaría Yo reforzaría ahí la trampilla Gente, tipo, yo la reforzaría No sé, no sé qué va a hacer mi equipo Pero yo la reforzaría, sinceramente No lo sé, la verdad Yo sé que voy a reforzar baño Con reforzar baño sí que lo voy a hacer Porque no sabía qué reforzar Y digo, tío, pues mira, antes de subirme para arriba Antes de irme a arlomear como tal Refuerzo lo que sea Y luego me voy, ¿sabes? Pero bueno, vamos a reforzar baño Como digo, que es súper importante Vale, perfecto Ok Y nos vamos a ir para arriba ya, gente La trampilla que la han dejado abierta Nos la han reforzado como digo Así que nice Pues nos vamos a subir para arriba Vamos a defender La zona de arriba Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale, gente? Vamos allá Como digo En esta partida estamos teniendo bastante suerte No te voy a mentir, la verdad Tío, de verdad me quedo flipado Con la skin Me gusta mucho, tío Lo más seguro es que sea miniatura del vídeo La skin esta Me gusta mucho, tío Qué guapa, de verdad Mola mucho Pues sí Uy, uy, uy Es que tengo el aim en la mierda, ¿eh, gente? Ojo Vale Tío, un poco está peleando aquí, ¿no? Sí Es eso, tú Es el martillo Sledge, bro Está droneando, tío Ay, 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 gente Sé que es lo que os digo Estoy literalmente más tieso que nunca, bro Ay, 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 vale Vale ¿Cómo me puedo hacer yo en esto? Gente, literalmente tengo la puntería en lo más mierda posible Y me está saliendo una partidaza brutal, ¿eh? Bah, cuando quiere el R6, cuando quiere el juego, darme un gameplay Cómo me lo, cómo me lo da free, ¿eh? Literalmente cómo me lo da free Y digo, tío Le puedo saltar a ese Sledge fácil y rotar por la ventana que tengo abajo ¿Por qué no lo hago, tío? Lo pienso Y digo, tío Lo voy a hacer ¿Por qué no? Es que le estamos viendo el martillo, ¿sabes? Le estamos viendo el martillo Sledge que lo tenía en la espalda, ¿sabes? Lo hago, auto Bah, eh Pero nada, nada Tremendo, tremendo, tremendo Literalmente cómo estamos de puntería en esta partida Yo ya, en el momento En la primera ronda ya me he visto Y digo, hostia Estoy un poquito XD, ¿eh? Pero bueno Igualmente, fíjate, ¿eh? Cómo quiere el juego Que nos saquemos un gameplay bastante guapo En el mapa de consulado 10 kills que llevamos Así que la verdad que no me voy a quejar Sinceramente Alguna vez tendremos que tener suerte Así que No está nada mal, gente Vamos a ver dónde van Lo más seguro es que va llena de ejecutiva Eh A la parte de arriba, lo más seguro Así que Vamos a ver Quitarlo Aunque también pueden ir Eh A garaje Pueden ir igualmente a garaje Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Aunque no lo creo Bueno, pues sí Han ido a garaje Que es que la zona de garaje No es mala tampoco Para empezar en el mapa de consulado ¿Eh? De hecho, hay mucha gente Que prefiere empezar En la zona de garaje abajo Que en la zona de arriba Que en ejecutiva No está mal No está mal La verdad que no está nada mal Eh Vamos a ver Vamos a ver cómo podemos plantear esto ¿No? Porque no tenemos Breacher Bueno, tenemos una Ivana Pero como tengan un Kite Y estamos oídos Un bandit y demás Que creo que tiene Creo que me ha parecido ver La persona que me ha roto el drone Creo que me ha parecido ver Que era un bandit o algo Así que Lo más seguro es que tengamos O que ir para principal Para romper ese bandit Eh Bueno Y abrir O vamos para atrás Gente Vamos por atrás Y Y pegamos ahí una roseada Por atrás ¿Sabéis? Entonces No lo sé No sé qué hacer Sinceramente No sé qué hacer Vale Tienen Vigil Ok Perfecto Vale Yo creo que vamos a ir por atrás ¿Eh, gente? Yo creo que vamos a ir por atrás También os digo Estamos puseando muy solos ¿Eh? Estamos puseando muy solos Bueno, el vídeo que habéis tenido hoy Gente Literalmente Literalmente Pues eso, ¿no? Una partida 3-1 Al final La perdemos con 4-3 Al final es lo que es Vale Tenemos al Vigil aquí Ok Está jodido esto, ¿eh? Voy a subir con la llana, bro Voy a subir con la llana, tío Y vamos limpiando Desde arriba del todo ¿Sabéis? Aunque no haya nadie por aquí arriba Porque el Vigil estaba abajo Ojo Porque puede subir por las escaleras ahora Ojo Aunque no lo creo Pero vamos a tener cuidado Vale Ok Igualmente somos Nox, ¿sabéis? En posición para demoler todo Vas a aguantar aquí, gente Podríamos ir por... Ojo Podríamos ir por caracol pequeña, ¿eh? Por caracol pequeño Vamos a ver Me lo he cargado Me lo he cargado A ver si me puedo ir para atrás Y me pueden reanimar ¿You can revive me, please? A ver si me pueden reanimar Aunque van a venir a por mí Van a venir a por mí, gente Be careful Van a venir a por mí, ojo Les va a dar la info ¿Vale? Vamos a irnos ahora si que sí por atrás Ojo porque puede venir este Vigil por atrás Vale Parece ser que no Voy a ocultarme Ok ¿Mardo? Vale Vale, me está campeando en cocina Kitchen Dallas 1 Lo tienes, amigo, ¿eh? Lo tienes Literalmente lo tenéis Es una class Yo creo que sí, ¿no? Está campeando ya la puerta de cocina Pero bueno Yo diría que la partida está más que hecha Así que chavales Ya sabéis Como siempre digo Un like, una suscripción Se agradece muchísimo La verdad que El juego ha tenido que nos saquemos Esta buena partida Así que nada Como siempre digo Un placer como siempre Dejar un like, una suscripción Que es totalmente fría Ativar la campanita para más Bueno, para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vaya subiendo al canal Esta bonita screen nivel 100 del Battle Pass En este caso para la Noc Que está bastante, bastante guapa Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao Nos vemos Adiós, adiós